Oh, 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 yeah, yeah Que pares de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te perdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh . Aquellos días, que bien lo recuerdo Yo ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Baby, me arrepiento Porque cuando volví al muelle era muy tarde Se llegó el momento Solo he reído en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, 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 yeah Buscando amor, iba por cada puerto como si nada Entre más olas me naufragaba Mientras me dabas tu corazón Que era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas me naufragaba